Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Bueno, pues un día más aquí estamos para darte tu lectura. Comenzamos con las personas que no tenéis una relación, que estáis solteros, solteras, que estáis solos. Vamos a ver Economía, Trabajo y después vemos Tema Sentimental. Bueno, vienen relaciones laborables, aquí nos dicen que llegan relaciones laborables estables, ¿vale? Tienes como mucha capacidad para hacer lo que quieras y para atraer personas que van a estar dispuestas a ayudarte. Tienes esa facultad, explótala, explota esa habilidad que tienes. Algunos vais a tener una idea estupenda o una idea que debéis de sacar y tirar para adelante con ella y no te permitas que los obstáculos, porque habrá obstáculos, no te permitas que los obstáculos te impidan avanzar. Resuelve los problemas que se presenten y sigue para adelante con tu idea, porque triunfarás, ¿eh? Así que no te preocupes, concéntrate en el resultado que deseas, ¿vale? Porque las cosas van a ir rodadas, van a salir rodadas. Y tienes que tomar decisiones, algunos tenéis que tomar alguna decisión importante también con respecto a vuestro tema laboral. Algunos tenéis muchas preocupaciones y esas preocupaciones vienen por la falta de confianza en vosotros mismos. Así que las preocupaciones, a ver, dejarlas a un ladito. Algunos vais a tener una felicitación, os van a felicitar en vuestro puesto de trabajo por algo que habéis logrado, habéis conseguido una meta, un objetivo, un proceso que habéis sacado adelante con éxito y vais a tener esa recompensa, puede que también sea una recompensa económica para algunos, ¿eh? Algunos estáis muy enfocados en vuestro tema profesional. Al estar tan enfocados en el tema profesional, eso se espante, eso se va a hacer cada vez más grande y cada vez vais a estar en una posición más independiente, más brillante y muchísimo mejor, de mayor éxito, ¿vale? Aquí también te están hablando de que dediques más horas al sueño, a tu tiempo libre, a tu descanso, ¿eh? Porque así vas a aliviar el estrés. Cuidado con el estrés, mucho cuidado con el estrés. Algunos vais a tener que empezar de nuevo desde cero, arrancar desde cero, pero ese cambio de rumbo, empezar de nuevo, te va a aportar felicidad. Vienen momentos de que vas a tener abundancia y vas a poder hacer algunas cosas que hace tiempo querías haber hecho y que no has podido hacerlas. Viene el momento de poder hacer esas cosas que tienes en mente, ¿vale? Bueno, tema sentimental. Empieza tu momento de gloria, como digo yo. Vienen buenos momentos para ti, vienen momentos que las cosas van a empezar a fluir, se van a empezar a dar. Van a llegar solas, ¿eh? No tienes que preocuparte de controlar los resultados, ni muchísimo menos. Cuando tú dejes fluir, que las cosas llegan, llegan, cuando tiene que llegar, a tiempo divino, ni antes ni después. Pero sí que tenemos que estar en esa sintonía con el universo, ¿no? Y las cosas se dan, las cosas se van a dar. Vas a tener varias opciones, vas a tener que decidir sobre algunas opciones. Puede que tengas a lo mejor una o dos personas, dos personas o tres que estén un poco interesados en ti, en querer salir contigo, en querer conocerte. Y tú vas a tener que tomar esa decisión. Llegará esa persona. Esa persona te va a hacer bastante feliz. Te va a hacer bastante... Porque llega una relación romántica de mucha química, de mucha conexión, de mucha atracción física, ¿vale? Bastante, diría yo. Y vas a tener momentos de mucha felicidad. Muchos llegaréis a formar una maravillosa familia. Así está, así será. Bueno, continuamos. Para las personas que estáis en una relación de pareja, economía y trabajo. Para algunos se os presentan algunos retos, ¿eh? A ver, te dicen que desarrolles la paciencia, un poquito más de paciencia contigo mismo y con los demás, ¿vale? A ver, es el momento de empezar a moverse deprisa para ver los resultados. Porque va a haber cambios repentinos e inesperados. Cambios que no esperas, ¿eh? Ahora, también te dicen que te liberes dataduras que te retienen. Y que te liberes también de preocupaciones innecesarias. Y es el momento de actuar según tus planes. Te vas a ver rodeado, rodeada en muy poquito tiempo, de medios lujosos y abundantes. Y esta prosperidad va a venir por una planificación acertada que vas a hacer. Es hora de dar el siguiente paso. Aquí te hablan. Tus sueños se van a hacer realidad. Es una etapa feliz. Llega una etapa feliz de tu existencia. Lo que es en el tema laboral, el tema económico. Viene una etapa muy, muy feliz. Continuamos. Tema sentimental. A ver, ¿qué tienes en tu cabeza que no para? Tu cabeza no para de dar vueltas. Tu cabeza no para de pensar. Eso te crea emociones de malestar y de enfado. Y dolores de cabeza que no te van a dejar ni descansar ni dormir por la noche. A ver. ¿Tienes enfrentamientos y tienes peleas con tu pareja? Necesitas entrar en balance, en equilibrio. Parar un poco esos pensamientos. Parar un poco tu cabeza. Tienes que pararla un poquito para entrar en armonía, en claridad. Necesitas paz, paz interior. Porque mientras tanto no vas a poder tener claridad con nada. Mientras que tenga este desequilibrio emocional. Porque hay desequilibrio emocional. Vale, ese desequilibrio emocional tienes que primero ponerte tu bien. Ya sabemos que la situación es complicada. La situación por la que estás en estos momentos es complicada. Es una relación muy complicada. Ya te lo estoy yo diciendo. Por eso estás como estás. Pero primero tienes que estar tu bien. Porque si no, no vas a poder tomar decisiones con arreglo a esto que estás viviendo en estos momentos. Aquí hay un triángulo amoroso. Hay una tercera persona. Hay infidelidad, lógicamente. Y esto es tu desequilibrio. Pero tienes que empezar por ti. Tienes que empezar por ti. Por cuidar tu parte mental, tu parte psíquica, tu parte interior. Eso es lo primero. Recuperar el equilibrio emocional. Recuperar tu paz interior. Y después solucionas lo que tengas que solucionar. Y ponen las cosas donde las tengas que poner. Pero primero empieza por cuidarte tú. Eso es lo más importante. Porque si la otra persona está haciendo las cosas mal. Habrá que buscarle una solución. Pero primero sal de este desequilibrio que tú tienes. De esta tristeza, de este enfado, de esta rabia, de esta ira. Eso es lo primero. Y después llegarán solas. Las soluciones van a venir solas. Las cosas llegarán. Porque todo, todo, al final, cada cosa se pone en su sitio. Y a las personas también. Las personas, cada persona también se pone en su sitio. Así que mucha fuerza, mucho ánimo. Y lo primero tú para buscar luego las soluciones que tengas que buscar. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. No te olvides suscribirte. Muchas gracias por todos los comentarios que me dejáis. Estoy sumamente agradecida. Os mando bendiciones a todos y os dejo toda mi paz.